Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Bienvenidos estudiantes de sexto de secundaria a la clase de matemática con su maestra Jimena Argote y comenzamos esta temporada con teoría de conjuntos. El tema de hoy es notación de conjuntos numéricos. Comencemos. Una de las actividades productivas para lo que es sexto de secundaria pues son las ferias científicas en ciencia, tecnología y producción. Y los proyectos mostrados por los estudiantes es muy interesante respecto a la robótica y lo que es la agricultura. En base a ese ejemplo podremos comprender lo que es la notación de conjuntos numéricos. Continuemos. Teoría de conjuntos. Notación de conjuntos numéricos. La historia de la matemática cuenta que los conjuntos se constituyen en una rama relacionada con la comprensión de agrupamientos así como el tratamiento de las relaciones entre esos grupos. Un conjunto o colección lo forman unos elementos de la misma naturaleza. Ingresemos al contexto. De estudiantes participantes de la promoción 2021 que expusieron proyectos de emprendimientos productivos en la feria científica. 10 con robótica, 12 en la agricultura, 4 con robótica y agricultura. ¿Cuántos participaron? Para comprender realizaremos el análisis a través de conjuntos. Dibujamos dos conjuntos. Uno que represente robótica R mayúscula y otro que represente agricultura A mayúscula. Ahora realizaremos la agrupación de datos. Dice que 10 proyectos fueron presentados con la temática de robótica. Colocamos 10 al lado del conjunto R y 12 con la temática de agricultura. Por lo tanto, colocamos 12 al lado del conjunto que representa agricultura A. Cuatro con robótica y agricultura. Eso significa que existirá un común entre lo que es robótica y agricultura. Es decir, que hubieron cuatro proyectos que tienen las dos temáticas tanto de robótica como agricultura. Por lo tanto, irá entre los dos conjuntos. En el centro colocamos cuatro. Ahora, para saber exactamente cuántos proyectos se presentaron solamente de robótica, realizaremos la resta entre los proyectos de robótica menos los proyectos en común, que serían cuatro. Por lo tanto, solamente los proyectos en robótica sería igual a seis. Ahora, para saber exactamente los proyectos que se presentaron de agricultura, realizamos el mismo procedimiento. De la información de proyectos en agricultura, que son 12, le restamos la cantidad de proyectos en común entre robótica y agricultura, que sería cuatro. 12 menos 4 es igual a ocho. Y colocamos en el conjunto. Para obtener la cantidad total de los participantes, vamos a unir el conjunto que representa a los proyectos de robótica con el conjunto que representa a los proyectos de agricultura. Y tenemos R unión A es igual al número de proyectos en robótica más el número de proyectos en agricultura menos la intersección entre esos dos conjuntos. R intersección A. Por lo tanto, 10 que representa los proyectos de robótica más 12 que representa los proyectos en agricultura menos la intersección entre esos dos conjuntos. 4. 10 más 12 es 22. Menos 4 es igual a 18. Y ya tenemos el resultado de los proyectos participantes en robótica y agricultura. Notación de conjuntos numéricos. Tenemos el conjunto C. Los elementos se colocan entre llaves. Los elementos del conjunto C. A, B, C, D, E, F, G y H. El conjunto C, escrito por extensión, consiste en la enumeración de todos los elementos de un conjunto. Determinación por comprensión. Consiste en el enunciado de las propiedades que caracterizan a los elementos de un conjunto. En forma general, una determinación por comprensión. Se expresa por el conjunto C de los números reales comprendidos entre el 1 y el 2, incluido ambos. Por lo tanto, el conjunto C pertenece a los números reales. Y se encuentra entre el 1 y el 2, Coma X mayor o igual a 1 menor o igual a 2. Conjuntos iguales. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A tiene los elementos B, X, Y, 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 Y. Realizamos su notación por extensión. Tenemos el conjunto A con los elementos X, Y, Y, Y. El conjunto B con los elementos X, Y, Y, Y. Por lo tanto, el conjunto A es igual al conjunto B, porque ambos conjuntos contienen los mismos elementos. Cada uno, tres elementos X, Y, 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 Y. Cada uno, tres elementos que son iguales. Diversos conjuntos numéricos. En matemática empleamos diversos conjuntos de números. Los más elementales son el conjunto de los números naturales. Tenemos N, que está compuesto desde 1, 2, 3, hasta infinito. El conjunto de los números naturales o números que nos sirven para contar. Tenemos el conjunto de los números enteros o números que nos sirven para designar cantidades enteras, positivas o negativas. Tenemos los negativos de los números naturales, el cero y los positivos. Desde menos infinito hasta infinito, incluimos el cero. Tenemos el conjunto de los números racionales o números que pueden ser expresados como un cociente fracción. Tenemos el conjunto de los números reales, el conjunto R, formado por la unión de los números reales. De todos los números racionales y de todos los números irracionales, este conjunto suele denominarse recta real. Pues los puntos de una recta pueden ponerse en correspondencia con los infinitos números de R, números reales. Si X es un elemento del conjunto A, la notación correspondiente es el elemento X, el signo de pertenece, que es como una E. Y el conjunto A, el conjunto A, el conjunto A, la notación correspondiente es Z, el signo de pertenece con una barra encima inclinada. Significa el símbolo A, significa el símbolo de no pertenece. Y se lee Z no pertenece al conjunto A. Un conjunto se escribe de la siguiente manera. A es igual el signo de agrupación de llaves. Y dentro de las llaves colocamos los elementos del conjunto. Dado el conjunto A, se indicará la pertenencia de sus elementos. Tenemos el conjunto A. Sus elementos son el 1, el 2 y el 5. Tiene 3 elementos. El conjunto A posee 3 elementos. El elemento 1 pertenece al conjunto A. El elemento 2 pertenece al conjunto A. El elemento 5 pertenece al conjunto A. Los números 1, 2, 5 pertenecen al conjunto A. El elemento 0 no pertenece al conjunto A. El elemento 3 no pertenece al conjunto A. El elemento menos 2 no pertenece al conjunto A. Los números 0,3, menos 2 no pertenecen al conjunto A. Dado el conjunto A, el mismo se puede expresar de diversos modos. Tenemos el conjunto A que contiene los elementos X, Y, Z. Es igual que escribir que el conjunto A contiene los elementos Z, X, Y. Es decir, que el orden no afecta a los elementos que contiene el conjunto. También se puede escribir que contiene los elementos X, X, Y, Z, Z, Z. Cambiando el orden en que se encuentran los elementos de un conjunto, se obtiene el mismo conjunto. La reiteración en la anotación de un mismo elemento no afecta al conjunto que continúa siendo el mismo. Y de esta manera comprendemos la idea de conjunto. Ahora podremos comprender mejor la relación y la clasificación de los datos, ¿verdad? Realicen los ejercicios propuestos por el texto de sexto de secundaria. Visítenos en la página del Ministerio de Educación para que puedan obtener esos textos. También visítenos en Educa Bolivia y puedan fortalecer sus conocimientos con los videos. Me despido hasta la siguiente clase deseándoles que les vaya muy bien. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!